Miren esto Mi esposo También le gusta la cocina Eso Tiene el jueguito bien atisadito Miren que rico Miren los camarones Me encanta Unos cambios pequeñitos Teniendo un bonito Con mi esposa Y un poco de vino ¿Estás listo para ti? No tenemos la barriga Y así más o menos Es que quedó Ahí hago otro viejito después Gracias por estar aquí ¿Qué traigo? Vodka Sky Vodka Sky Vodka Sky Vodka Sky Vodka Sky Soda Club Y hojas de menta El jardín Miren esto Mi esposa Se tomó un break Ella cocina todo el tiempo So Me puse voluntario para cocinar hoy Ay Estamos haciendo un No se como se llama esto Pero es un Camarones Camarones con verduras Este El corn se está cocinando allá En agua Se lo vamos a mezclar todo Tiene bastante ajo Bastante cebolla Culantro Este Zanahoria Nos encanta lo que es camarones Pescado Sí El Marisco Mariscos So Va a estar rico Vamos a dejar que se cueste un poquito Uy que se conserve un poquito más Que rico Y meterle el corn El elote Y Y Agarra Te agarre todos los sabores Ahí verdad Y hoy Como se llama Decoramos la cocina A mi esposa Ella la decoró Pero le cambiamos un poquito Los mueblecitos Acá en el ranchito A ella Un toquecito que le pusimos Yo creo que esta contentica Aquí Con su mesita Bien rústica Bella Y una tarde hermosa aquí En Kansas City, Missouri Precioso Este No tenemos No hay que usar No está frío Si estamos Digamos como a 72 Riquísimo Riquísimo Un aire Un ambiente Bien riquísimo Ajá So anyway Ya viene el otoño Ya Empiezan a cambiar Árbol de soja No sé si pueden ver allá al final Estamos preparándonos Para Una brisa rica Un atardecer hermoso Yeah So aquí disfrutando del ranchito de Charly El ranchito de Doña Eva El ranchito Nicoyano Todavía Hoy rellenamos más de leña Porque ayer cocinó tamales mi esposa Y gastó bastante leña Ya hoy la ¿Cómo se llama? Le recuperamos la leña Ya está gastada Ajá Ya rellenamos Para la próxima comadera Para la próxima tanda Para la próxima tanda Right, right So anyway No, it was Having fun Chico God bless everyone And Buenas tardes para todos Los amamos Pura vida He didn't get He didn't get He must have a dog He must have a dog But What can we do It's not like Bad said She'll get to feel a little better And she'll be down She's still Yeah Still moping a little What's up baby Hey guys You see what we're gonna eat tonight Uh huh He wants to eat So It smells like marketing All right Cambio fuera